En el municipio de Gador ya está todo preparado para festejar desde hoy a su patrón San Sebastián. El Ayuntamiento de Gador ha preparado un programa con actividades para todos los públicos que arrancó este mediodía y finalizará el próximo domingo con la tradicional convivencia en el merendero del Mirador del Andarás. El Ayuntamiento ha realizado un programa de embellecimiento para que el municipio esté engalanado para que vecinos y visitantes puedan rendir honores a San Sebastián. En concreto los operarios municipales han puesto a punto el merendero y han llevado un plan de jardinería con el que se ha ido replantando en todos los mercederos que se encontraban en mal estado repartidos por la villa para que Gador esté engalanada para festejar a su patrón. Las fiestas de San Sebastián son las primeras que celebra Gador cada año. Durante tres días el pueblo rinde culto a su patrón y tiene la opción de disfrutar de las diversas actividades enfocadas a todos los públicos. La festividad ha dado comienzo esta mañana con el tradicional repique de campanas y los disparos de cohetes en honor a San Sebastián. No obstante el plato fuerte llegará el domingo con la tradicional fiesta de las migas. A partir de la 11 el Ayuntamiento podrá a disposición de los gadorense la leña, el agua y la harina para que puedan hacer sus pailas de migas y disfrutar de un día de campo en el Mirador del Bajo Andarás ubicado en el paraje de Zorracana.